Hola amigos, soy Luis Carlos Alega Núñez del Prado y esta vez vamos a hacer una transmisión del inicio de la festividad de la Virgen del Carmen, es la misa de bajada. Estamos en el templo de Santa Teresa y vamos a observar esta hermosa tradición. La Virgen del Carmen es después de dos años que se está haciendo esta tradición, así que todos la esperamos con muchas gracias. La Virgen del Carmen 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 La Virgen del Carmen